Estamos aquí en Ecomedios en una nueva charla, estas entrevistas que tenemos, bueno, con gente de la política, de la economía, con colegas en algunos casos y amigos en otros. A Germán Esponda lo metemos en la cuarta categoría. ¿Cómo andas, Germán? ¿Bien? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, Germán, vos sos titular de GIC Comunicaciones, una empresa que hace comunicación institucional, se dedica mucho a la política y también hace encuestas. Justamente por este tema te hice venir hoy acá y te agradezco que hayas venido para que me cuentes un poco qué pasó en las últimas elecciones. La pifieron bastante los encuestadores. A ver, yo creo que el gremio viene ya hace un año bastante castigado por distintas elecciones. Autoflagelado, diría yo. Exactamente, autoflagelado. No la pega nunca. Me parece que, como todo, uno tiene que ir convirtiéndose e ir entendiendo qué es lo que está pasando con las encuestas. En nuestro caso lo venimos entendiendo hace bastante tiempo. ¿La vienen pegando? Hemos estado muy bien, tuvimos una diferencia de tres puntos en las PASO y tuvimos ahora ocho décimas, una cosa muy... teníamos a nosotros, nos estaba dando Alberto con 47.80 y Macri 39.36, va a haber un poquito más diferencia y demás. Como te decía, ha cambiado mucho en lo que son las encuestas telefónicas vía CATI, CATI quiere decir cuando un operador telefónico habla con la persona, no una máquina, tenés tres patas. Una es el cuestionario. Una máquina es la grabación. Exactamente, se denomina un IBR, que es una máquina que te dice presione uno, presione dos. CATI es cuando una persona interactúa con el entrevistado vía telefónica. Bien. Te decía, tenés el cuestionario, tenés el operador telefónico y tenés el estadístico. Esas son las tres patas. Las tres patas fundamentales para que una encuesta salga bien. El estadístico es quien recibe la información, pondera, es quien arma la muestra. Arma una muestra que quiere decir tantos masculinos, tantos femeninos, por edad, por nivel socioeconómico y demás. Esto se hace al final del proceso. Sí, primero es la muestra, cuando se arma el estadístico es en función de lo que vos necesitas saber. Ah, ok. El primer paso viene a ser esto. Sí, pero las muestras ya te diría que son universales, ya más o menos a nivel país. Nosotros, por ejemplo, en esta hicimos 1.312 casos, con 1.200 casos se está bien. En el país. A nivel país. ¿Ya con 1.200 casos te da una idea? Sí, la nuestra fue 1.312. Suena poco para 40 millones. Sí, pero... No son 40 millones de votantes. No son ni 40 millones de votantes, ni cuando uno habla de ponderaciones, cuando uno habla de una muestra, es una muestra en la cual a vos te va dando las particularidades de acuerdo al nivel de población, socioeconómico, etcétera, etcétera. Te decía, la pata del operador telefónico es muy importante. Que sea un operador y en una máquina, decís vos. Sí, sí, sí. Pero ese operador antes solo recogía las respuestas. La información, sí. Ahora también no solo que las tiene que recoger, sino las tiene que interpretar. Ajá. ¿En el momento? En el momento. Ok. Y también, como te decía antes, nosotros en los cuestionarios hacíamos las preguntas de rigor, las de edad, sexo, educación y si trabajaba. Y después alguna otra pregunta e íbamos directamente al voto. Sí. Hoy ya no sirve. ¿Qué? ¿Tienes que preguntar más? Y hay que preguntar mucho más. ¿Por qué? Porque vos vas contemplando en función a las respuestas que te va dando y cómo vas armando esa situación. Y después distintas situaciones que se van produciendo. A ver, para que te des una idea, una de las preguntas que nosotros hicimos, la cerramos el miércoles pasado, tres días antes de las elecciones, no se puede publicar porque estábamos en veda, era cómo iba a votar la gente, en qué pensaba. Y cuando vos preguntabas cuál es el mayor problema de Argentina, te decían el 80% casi, la economía. Sí. No, sumando inflación, falta de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ahora, a la hora de votar, la economía era el 40%. ¿El 40% de qué? De los que le preguntaba el tema. De los que le preguntaba en quién iban a pensar a la hora de votar. Después tenías un 18% por ideología, un 25% por coyuntura general. Entonces vos vas descubriendo distintas situaciones. Y después vos vas midiendo de acuerdo a cómo se van dando las situaciones. No es anormal que haya pasado lo que pasó en este cambio, si querés, cultural de la gente en los últimos 10 días, cuando venías de una elección de casi 17 puntos. Claro, muchas diferencias. Diferencias, por qué sea chico. ¿Y vos sabés que pasó algo parecido en el 2015? ¿Qué había pasado? A ver, recordá. A ver, en el 2015 llega un momento que en ese momento, cambiemos, queda muy golpeado con el caso de Niembro. Sí, me acuerdo. ¿De verdad? Entra, vos veías la situación y ves que entra un amesetamiento, porque eso lo había afectado mucho. Viene el debate, ¿sí? Pos debate, en ese momento que no era presidente, hoy vicepresidente electa, Cristina Fernández Kirchner, hace tres cadenas nacionales seguidas. Eso, automáticamente, si veías como ese amesetamiento que estaba, se disparaba y vuelve a pasar. Acá hubo cuatro o cinco situaciones que pasaron que modificaron las cuestiones. El escenario. El escenario, pero de manera rotunda. Y todo comenzó el 17 de octubre. ¿Con qué? ¿Con la colaboración del día de la etapa? El acto que hacen, el peronismo del día de la etapa, en La Pampa. Donde reúne todos los gobernadores, Alberto. Exactamente. ¿Eso molestó a la sociedad? Sí, molestó la actitud que tuvo, en este caso Cristina, para con Alberto y a favor de Axel Kicillof. ¿Gorilizó más el electorado? ¿Decís vos o qué onda? No, quizás lo kirchnerizó al acto. ¿Por qué? Porque hay un momento muy crucial. Y no es que en ese momento, en mi caso yo no le presté atención, pero después nosotros lo que tenemos es la particularidad de escuchar las grabaciones de las encuestas que hacemos. Entonces vamos a ver, entendiendo por qué la gente va modificando, qué es lo que está pasando. Y la gente marcaba que en un momento Alberto estaba al lado de Cristina, Cristina lo ignora y le levanta la mano a Axel, cuando estábamos en un lugar totalmente ajeno a donde se presentaba Axel Kicillof, que era La Pampa, y lo deja como ninguneado a Alberto. Se produce ese caso. Se produce el segundo episodio, que es el debate, donde sale mejor parado Macri que Alberto Fernández. Sí, 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 claramente. Esto te lo estoy diciendo en función de lo que decía la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y de los últimos acontecimientos importantes, porque mucho no pasó. Exactamente. El tercer acontecimiento es la famosa entrevista que tiene cuando sale de su casa Alberto y tiene un frencillo con un periodista, que era eso o no, marcó eso. Después, a favor de Macri, el cierre en Córdoba le juega a favor. ¿El dedito de Alberto? Decís que... No, porque no, en ese momento... Los medios trataron de levantarlo. Sí, no, no, porque en ese momento seguía igual. Si no, yo ahora cuando termino de contar, creo yo que fue lo que pasó. Y bueno, el cierre de La Plata de Cristina con Axel Kicillof. Ajá, ¿eso qué pasó? A ver, hubo un sector de la sociedad que entendía que el kirchnerismo no iba a ser lo que fue, sino que aquí iba a estar más predenominado por el albertismo. Ajá. Cuando empiezan a suceder estas cuestiones, y vos te fijás que creo que de una manera muy inteligente, no hubo una campaña de exposición de parte de todo lo que viene a ser la trupe kirchnerista, desde Cristina... No, no, al revés, estaba en perfil bajo. Estaba muy perfil bajo. Sí. Ellos aparecen en escena los últimos 10 días de... Sí, de campaña. De campaña. Y ahí es donde ellos, al mostrarse, mucha gente que en su momento o había votado a una tercera fuerza, o no le interesó ir a votar y por ahí quería votar, es como que notó... Estos, otra vez. Otra, exactamente. Porque no es que, a ver, esto también es importante de marcarlo, no es que Macri le saca votos a Alberto. O si los pierde a Alberto. Los pierde, no, 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 perdón. Alberto hace que esos votos vayan a... Exactamente. O Cristina hace que esos votos vayan a otro lado. Que esos votos vayan a Macri y no a ellos, porque el crecimiento tiene 200.000 votos a favor. A mí me extraña, y quiero que me cuentes un poquito, por último, si vos pensás que hubo fraude o no, como muchos dicen, porque ahora que vos trajiste a la mesa el tema de los 200.000 votos, recordamos que en los últimos conteos, 200.000 votos es lo que sacó Alberto Fernández, más que en la elección paso, cuando votaron, bueno, mucha más gente, el tema del voto en blanco, toda esta historia, cuando Macri sacó 2 millones. Entonces, uno dice, bueno, acá pasó algo, es muy raro, estadísticamente no me cierra. ¿Puede cerrar eso? Vos pensás que cada punto que se agrega son 335.000 personas. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de por sí, votaron casi 1.200.000 personas más. Sí. ¿Sí? Por lo que se ve. El sistema electoral argentino, podemos decir que es obsoleto, que es viejo, pero creo que es un sistema infalible. ¿Por qué? Porque hay un recipiente, lo que es la urna, que llega custodiada por el ejército, que esa urna llega fajada a manos del presidente de mesa, que esa urna nadie la puede tocar, salvo que el presidente de mesa, o cada vez que nosotros vamos a emitir el voto. Sí. Y cuando se abre, hay fiscales de todos los partidos controlando lo que hay dentro de la urna. Sí. Y se firman actas por iguales en cada uno de los que estén presentes en ese momento. Y vos como fiscal, aparte, te llevas un acta propio. Y te llevas un acta. Y hoy en día, con los celulares, vos pensás que cada vez que se cerraba una mesa, a los 10 minutos ya en cada centro de cómputo, tenían los resultados. Sí, extraoficiales, pero estaban. A ver, se puede llegar a ver algún tipo de fraude, y si la urna queda sola, puede llegar a ver lo que se denomina, se llenó de, se embarazó la urna. Claro. Que es que se meten votos, y puede pasar. Siempre va algún artilugio, puede llegar a ver, pero particularmente creo que es un sistema... ¿Algún caso, por ejemplo, que no haya fiscal en una mesa, que el presidente de mesa sea amigo de un fiscal? Y bueno, ahí sí, hacen una chanchada. Necesita, es un sistema que necesita de presencia humana para controlarlo. Pero una vez que ya está la urna cerrada, que se hizo el acta, es imposible que haya fraude. Uno puede sospechar de fraude cuando las cosas son bastante parejas, pero cuando hay una diferencia de esta naturaleza, por más fraude que metan, no hay fraude posible. De hecho, creo que hubo algún tipo de que se iba a hacer una presentación de parte del Frente de Todos, porque creían que... Que hubo Camelo ahí. Y después empezaron a controlar, porque ellos tenían mesas testigos, un trabajo muy bien hecho, por el Frente de Todos, que les había dado los resultados exactos en agosto, y se dio en cuenta que hay una diferencia de dos puntos. Ese margen de error puede existir tranquilamente. Por último, ¿la próxima elección podemos confiar en las encuestas o vos decís que las tomemos con pinzas? Yo creo que se puede confiar tranquilamente en las encuestas, tendremos todos que seguir aprendiendo, tendremos todos que seguir mejorando y ayornando a los tiempos de la sociedad. La sociedad ya no quiere la famosa encuesta de 60 preguntas de 45 minutos, pues responde cualquier cosa. Hoy son muy concretas, tienen que ser no más de 18 minutos, y con las preguntas que nosotros necesitamos para poder determinar el resultado. Sí, creo que el tema de la presencia, aunque sea telefónica, pero humana, frente al entrevistado es vital, ¿no? Uno a veces frente a la máquina entra a poner alguna cosa o colgás. Exactamente, igual que... A una persona le cuesta a uno más colgarle que a una máquina. Sí, a una máquina, sí, sí. Ya arranca mal. Exactamente, eso sí, es cierto. Germán, gracias por estar acá. No, por favor, Pablo. Nosotros nos reencontramos en la próxima entrevista aquí en Ecomedios. Chau, gracias. 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 Gracias.